Aviso. Este video no es acto para las gasellivers. Si tú eres una gaselliver por favor sal de aquí ya que sé que te molestará demasiado, es solo una parodia hacia el grupo Tegaset, así que evita la molestia de ser una de los aquí, y vete a ofender a otra parte. Ya dicho las advertencias, disfruten de este sexo humor negro. Hoy presentamos... Enano Sofílico. La concha de tu hermana no mames chaparro impotente. ¿A quién te ibas a coger? Me lo iba a coger. ¿A quién? Al perro. ¿Usted? Yo me lo iba a coger, al perro. Yo me había quitado hasta los calzones, pues estaba yo bien caliente de la zorra. Yo tenía ganas de un hombre. Entonces, y yo solita allí con el cabrón perro, dije pues... Al que sea el perro que me lo voy a coger, pues queda chingada. En eso que llega, llega el joven y que toca. No es que se mete, y que me habla. Él es soldado, criatura. ¿Dónde estás? Acá estoy abajo, estoy lavando la ropa. Ah, está bien. Yo le dije que estaba lavando la ropa, criatura, pues qué más le podía decir. ¿Qué quería hacerle? ¿Eh? ¿Qué quería? No, que yo me iba a coger el perro. Cuando llegó el hijo de la señora. ¿A poco, sí? Sí, yo me iba a coger el perro. Cuando ya me iba a acostar, cuando el joven fue mi salvación, de que no me metiera con el cabrón perro. Porque la hora que me iba yo a acostar con el perro, que llega el joven y que me dice, Margarita, ¿dónde estás? Y que yo ya sin calzones, que atura ahí abajo, así. En un cuarto abajo, así. Que le estoy lavando la ropa. Aunque sean dos pesos, cinco pesos, porque le limpian los vidrios con un... con un trapo. ¿Y que usted se cogió un perro? Me lo iba a coger. Pero no me lo cogí, güey. Me lo iba a coger, pero no me lo cogí porque no se llegó el señor, el hijo de la señora. Me habló. Estuve que salir para afuera. Sí. La violencia y la pendantilla. Trata de poder... Allá vamos con alguien que quedó. Y unboxing... ¡Suscríbete al canal!